Bienvenidos, en esta lección hablaremos sobre XML. Ya conocemos la instrucción SELECT que nos devuelve un conjunto de filas, pero opcionalmente se puede agregar la cláusula FORXML a la instrucción SELECT para que devuelva el resultado en un formato XML. Y también puede usarse como subconsultas con las instrucciones INSERT, UPDATE y DELETE. Existen cuatro posibles modos de utilizar la instrucción FORXML. Que pueden ser RAG, AUTO, EXPLICIT y PAT. Ahora, quizá antes de efectuar nuestra primera consulta, lo correcto sería definir qué es XML. Hemos escuchado hablar que está asociado a las páginas web. XML es un lenguaje de marcas que ofrece un formato para la descripción de datos estructurados, el cual conserva todas las propiedades importantes de un SGML. Es decir, XML es un metalenguaje, que con él podemos definir nuestro propio lenguaje de presentación. Por ejemplo... Vamos a ejecutar esta consulta, pero agregándole la instrucción... ForXML Auto. El resultado que nos devuelve esta consulta está en formato XML. Si hacemos un clic sobre el resultado, veremos nuestra página. La particularidad más importante del XML es que no posee etiquetas prefijadas, ya que es el propio diseñador el que crea a su antojo las etiquetas necesarias. En este caso, SQL crea, de acuerdo a la tabla que consultemos, las etiquetas para representar la información. La forma de las etiquetas o nodos varían de acuerdo al tipo de ForXML que pidamos. RAG, AUTO, EXPLICIT o PAT. Para conocer la diferencia entre estas opciones, hagamos nuestro primer ejemplo. En este caso, pediremos información de las tablas Customers y Orders. IRAG, AUTO, EXPLICIT o PAT. естa, COD. MAG, AUTO, EXPLICIT o PAT. SLO, EXPLICIT o PAT. APÁN ASPLICIT o PAT. INTERPRETE. ALTERO, EXPLICIT o PAT. BUITO. INDICIT o PAT. A LARGO. PEDO. TAMAS. Si ahora seleccionamos y ejecutamos nuestra consulta, pues nos devolverá entonces los clientes que han efectuado una orden. Pero si esto lo queremos desplegar con formato XML, podemos agregar for XML RAG. La opción XML RAG genera un único elemento de tipo RAW por cada fila del conjunto de filas devuelto por la instrucción SELECT. Entonces, si marcamos y ejecutamos, lo que pasará es que la devolución de datos retornará por cada fila una etiqueta RAW. No importando que estemos hablando de una tabla principal que sería Customers y una tabla secundaria que sería Orders. Entonces, en vez de RAW, utilicemos, por ejemplo, Auto. Vamos a seleccionarlo y ejecutar nuevamente. Y ahora la devolución de datos sí maneja una jerarquía sencilla colocando la etiqueta Customers que corresponde al cliente y la etiqueta Orders dentro de la etiqueta Customers. El modo Auto genera anidamiento en XML resultante de utilizar heurística basada en la forma en la que se especifica la instrucción SELECT. El control sobre la forma del XML generado es bien poco. Existe otro modo que es más completo, pero más complejo de escribir, que en este caso es el FORXML EXPLICIT. FORXML EXPLICIT es una opción que permite devolver resultados en una estructura específicamente definida por el usuario. Es mucho más poderoso que las anteriores, que Auto, RAW. Esto incluye relaciones entre padres e hijos, donde los valores se muestran como valores de nodos o atributos del nodo, codificado o no codificado. Pero para la construcción de un resultado XML EXPLICIT, se debe de fabricar una tabla o elaborar la consulta de tal forma que las dos primeras columnas se llamen TAG y PARENT y contengan valores enteros, indicando las jerarquías de las filas en los nodos de XML. Luego, colocamos la información de las tablas unida de forma horizontal con una instrucción UNION. En este caso, primero unimos la información del cliente, luego la información de las órdenes y finalmente la información del detalle de las órdenes. Apliquemos esto a una consulta de ejemplo. En este caso, pediremos información de la tabla Customers y Orders del cliente con código ALFKI. Recordémonos que las dos primeras columnas deben de ser TAG y PARENT. Utilizaremos una consulta dividida, es decir, una consulta con la instrucción UNION. ¿Qué pasa con la instrucción? Los alias son importantes para decretar la estructura de nodos. La estructura de nodos. Tenemos la primera parte y ahora utilizaremos un union y generaremos una nueva instrucción select, en este caso ya también solicitándole datos a la tabla orders. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Veo como están todas las órdenes del cliente ALFKI. entonces tengo la jerarquía C que en este caso corresponde a la tabla de clientes y luego tengo la jerarquía O que corresponde a sus órdenes. Gracias. El punto importante aquí es la forma en la que hay que construir la consulta para poder aplicarle un formato XML explicit. si ahora quitamos el XML explicit y solo visualizamos la consulta este es el formato en el que debe de colocarse nuestra consulta con las columnas tag parent y luego las columnas con símbolo de miración para marcar los nodos si cambiamos los nodos vamos a volver a agregar por XML explicit pero ahora alteraré los nodos para ponerle cliente cliente orden y orden volvemos a ejecutar y ahora el nodo contiene la palabra cliente o la palabra orden. La instrucción por XML explicit resulta entonces un poco compleja pero existe existe todavía una opción más o un modo más en el formato XML que es la instrucción PAT. para usar un ejemplo de FOREXML PAT para usar un ejemplo de FOREXML PAT solo que ahora le agregaremos el FOREXML PAT y la devolución de datos nos las presenta organizada en jerarquías con la etiqueta row y luego las etiquetas de los campos que provienen de la tabla de SQL pero esta etiqueta de nodo principal podemos modificarla a nuestra conveniencia listo volvemos a ejecutar con la diferencia con la diferencia que ahora la etiqueta que antes decía row ahora dice venta estos son los posibles modos de devolver una instrucción SELECT en formato XML con la cláusula XML ahora siempre relacionado con XML tengamos en cuenta que tenemos dentro de SQL la posibilidad de declarar variables de tipo XML así como campos dentro de la tabla de tipo XML cuando este es el caso se hace necesario extraerle información a esa columna de tipo XML o a esa variable de tipo XML para esto SQL cuenta con algunas instrucciones como XML query o XML value entre otras veamos un ejemplo de estas todas para declarar una variable de tipo XML decimos declare y ahora redactaremos un XML para la variable para la variable para la variable para la variable la variable de tipo XML como ¿no? ¿no? Gracias. 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 Hemos fabricado entonces nuestro propio XML con el nodo raíz. Luego tenemos la descripción del producto. Nodo que se cierra luego más abajo con una diagonal. Garantías y mantenimiento. Ahora, sencillo. Supongamos que necesitamos obtener la información contenida dentro del nodo de garantía. Para esto utilizamos la instrucción select arroba my doc punto query y de él extraemos entonces el nodo que necesitamos. Para esto decimos diagonal raíz rot. Dentro de rot está product description. Características. Y dentro de características está garantía. Ahora vamos a ejecutar esto todo junto ya que tengo que declarar la variable, asignarle un valor y luego consultarla. La consulta nos ha devuelto ningún valor porque hay que tener en cuenta que es sensitivo a la forma que escribimos. Entonces, como he puesto características con F mayúscula, debo de hacer lo mismo al momento de pedir los datos. Y ahora sí, la información que me devuelve es la del nodo de garantía. Si quisiera el nodo de mantenimiento, lo volvemos a ejecutar. Y ahora devuelve la información de mantenimiento. También tenemos la instrucción xml punto value para extraer un valor al xml. Para usar esta función, declararemos una variable más. Y buscaremos tomar el nombre del producto. Ahora haremos cambios porque primero asignaremos el valor a la variable que hemos creado. Y esto debe ser igual a mydoc punto value. Abro paréntesis. Y declaro o busco el elemento dentro del nodo. Que de hecho es hasta description. Y ahora arroba product name. La primera fila. Y el tipo de dato que es bar chart de 100. Lo siguiente será mostrar la variable bicicleta. Hacemos un pequeño cambio encerrando entre apóstrofes el tipo de dato. Listo. Listo. Hemos hecho las pequeñas correcciones necesarias. Y ahora sí ejecutamos. Y esto nos permite devolvernos a una variable que en este caso se llama bicicleta. El valor contenido dentro del argumento product name del nodo product description. En esta lección hemos hablado como la instrucción select con la cláusula for xml permite desplegar el resultado en formato xml. Y también hemos conocido de dos funciones que nos permiten extraer datos a una variable de tipo xml o un campo de una tabla de tipo xml. Y también. Y también.